¡Eso! 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 Comadre, el trago está bueno yo. Te vas a grabar porque esto te monto yo. Bueno, el que está acá con un cacho Eso se sabe hoy Hoy grabando soy yo ¡Consentimiento, coño! ¡Vamos, Kelly! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahí vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado, dame la vida en un beso y en un beso te la doy Ven, no tengan miedo, tengo buenos sentimientos, no soy mala Quiero curar tus heridas con mis manos, dame la vida en un beso y en un beso te la doy Traigo lluvias pa'l verano que te han destrozado, traigo en mi todos los sueños que un día te robaron Traigo en mi todo el amor que no quisieron darte, traigo la felicidad que siempre te negaron La pasión que necesitas la tengo en mi mano, y un amor a siete mares que nunca te falte Vamos a querernos, olvidemos que a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado, dame la vida en un beso y en un beso te la doy ¡Está bien! ¡Está bien! Tenemos que irnos borrachas aquí ¡Muyo! ¡No voy a bailar como vino! ¡No voy a bailar como vino!